Miles de personas participaron en la fiesta popular Buenos Aires celebra a México, que se realizó en el centro de la capital argentina y en la que hubo degustación de tacos, música de mariachi y hasta un chapulín colorado. Lazos colmados de banderitas mexicanas adornaron la Avenida de Mayo, apenas a unos pasos de la emblemática Plaza de Mayo para recordar a los visitantes la celebración en una jornada en la que también se homenajeó a Ecuador. En los costados de la Avenida de Mayo se colocaron puestos de comida mexicana que ofrecieron tamales, gorditas, totopos con queso, aguas de jamaica y tamarindo. Pero las estrellas sin duda fueron los tacos al pastor que se han popularizado en Argentina en los últimos años y que provocaron que se hicieran filas de más de 50 personas que esperaron pacientemente para comer al amparo de un soleado día del invierno austral. También hubo espacio para una ofrenda del Día de Muertos que como suele suceder provocó admiración por su colorido diseño y temor por un tema que para muchos sigue siendo tabú. La fiesta incluyó un espectáculo musical con bandas de rock, cantantes de corridos y música norteña que culminó con un mariachi que hizo bailar a toda la concurrencia. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.